Hola chicos, hoy día se nos ocurrió un almuerzo mexicano, entonces teníamos ya unos frejoles negros congelados que calentamos, arrocito, paltita hicimos guacamole, estas tortillas que son las rapiditas de bimbo, hicimos un sofrito de pimiento con cebolla blanca y esta pechuguita la cortamos, la aderezamos y la freímos también y súper simple, rico y distinto bajamos la tortillita y le vamos agregando lo que más nos gusta al medio, no muy rellena porque si no, no le vamos a poder comer, arrocito, un poco, los retales, cebollito con cimiento, el pollo y encima el guacamole, 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 guacamole sí señor, rango, rango, lo enrollamos, lo topamos así y listo.